El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Sábado 11 de Agosto Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y cayendo de rodillas le dijo Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, Trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Mateo 17, versículos 14 al 20